¡Hola, hola! Bienvenidos a otro vídeo más de nuestro Mundial con las selecciones americanas y España también, que hoy la veremos porque está en el Grupo E. De hecho, este es el partido que enfrentará a España con Costa Rica en el Estadio Luzal, como veíamos ahí en la previa. Pero obviamente, como jugamos con dos equipos que en teoría manejamos nosotros, tenemos que elegir uno de los dos o tendría que invitar a alguien que juegue con el otro, ¿no? Este, una de dos. Bueno, hoy tomaremos el control de los ticos que quieren volver a hacer sorpresa como en el Mundial de Brasil 2014, donde tenían un grupo tremendamente difícil, creo que más que incluso que este, porque si bien acá están España y Alemania, que son dos ex campeones mundiales, en el 2014 tenía a Italia, a Uruguay y a Inglaterra, tres ex campeones mundiales y lo superó, y no solo que lo superó, sino que salió primero en el grupo. Bueno, acá está la primera aproximación de Celso Borges, que está no solo peladito, sin pelo en las cejas, ataja muy bien una y Simón, sino que ese es el estado genérico de los jugadores cuando FIFA no le asigna caras. Por ejemplo, así está Agustín Rossi en boca también y varios jugadores más. Rodri que patea de lejos, Keylor Navas atrapa sin problemas, repite formación el arquero héroe del 2014, pero acá no podría hacer nada ante el disparo de Pedri. Y España se pone 1 a 0 arriba en 23 minutos del primer tiempo. Bueno, falta mucho, todavía podemos pensar en dar la vuelta, pero no era el mejor auspicio para Costa Rica. Brian Ruiz por derecha, abre con el lateral Fuller y va a tirar un centro por bajo con Joel Campbell. Y Joel Campbell, bueno, empata el partido, 1 a 1 en 42 minutos. Les dije que teníamos tiempo de dar la vuelta todavía. Bueno, puede suceder, ¿por qué no? Fíjense, Joel Campbell en lo que va a ser quizás su último mundial, no lo sabemos. Héroe de Costa Rica también. Bueno, son muchos los héroes de Costa Rica, porque la verdad que esa gesta en el 2014 fue asombrosa. No tuvieron la misma suerte en el 2018, pero bueno, compartieron un grupo con Brasil, que también es un campeón mundial, pero que no suele fallar en la fase de grupos. De hecho, Brasil, que yo recuerdo, nunca jamás perdió en la fase de grupos. Pasamos al segundo tiempo, acá la tiene Álvaro Morata, el ariete en el ataque de España, pero se encuentra con la mano izquierda de Keylor Navas, que le dice que no. Vuelve a atacar España, fíjense, con un taco. Sarabia para Morata, ahora Gayaque. Bueno, cuando yo estaba jugando todavía no sabíamos que ibas a dejar el mundial. Y Gayaque está aquí Morata para Sarabia. Y tiene el gol, porque está ahí frente al arco, pero gana Keylor Navas el 1 a 1. De eso viene el córner y la va a perder acá España. Y se viene un contragolpe. Y ustedes saben lo que pasa cuando yo tengo contragolpes. Calvo para Campbell. Y fíjense que son todas camisetas rojas. Uno, bueno, ahora dos, contra cinco. Y viene Torres, y viene Torres, y el disparo, y es el gol de Costa Rica en 23 minutos del segundo tiempo. Nos ponemos arriba, otra vez dando la sorpresa. Pero fíjense sobre todo cómo le armamos a la contra, que a pesar de estar en una tremenda desventaja numérica, Joel Campbell espera, lo espera Torres que aparezca, le da el pase, lo deja solo a pesar de los cinco defensores de España, y consigue el 2 a 1. Y acá Torres quiere más. Y salió muy cerquita su disparo, pega en el parante de atrás, pero termina el partido 2 a 1 para los ticos. Bueno, quién dice, quién dice, mejor no digamos nada, pero empezamos muy bien ganándole a una España que llega con dudas. Este Mundial llega con dudas, y encima le toca un grupo con Alemania. Veremos cómo nos va a nosotros con esto. Y ahora vamos a tomar control de un equipo que no es debutante en los Mundiales, a pesar de lo que todos piensen. Jugó en 86, perdió los tres partidos. Pero nos toca difícil contra Bélgica. Fíjense cómo tocan de taco, con firuletes, pasando bien las pelotas. Bueno, acá quizá, bueno, Martens no se ensucia. Lukaku, miren, con un taco, quiere meterla. Tremendo lo que juega Bélgica. Y Canadá, que muchos dicen nos va a sorprender, nos va a sorprender. Yo creo que no nos va a sorprender Canadá. Bueno, miren, ahí el rondó filiflá que quiere hacer. No sé, la ruleta, la pibeta. Pero bueno, la pierde con nosotros. Pero solo quería mostrarles cómo estaba jugando Bélgica. O sea, al margen del poderío de que no llegaba. Pero era toque, toque y con mucho lujito. Como, digo, sobrando el partido. Pero bueno, acá Lukaku que no puede. La tapa nuestro arquero. Y salimos con un contragolpe. Ahí nos hacían falta. Pero bueno, dejaba seguir el árbitro porque la teníamos. La tiene Buchanan, de hecho, por el lado derecho. La haría ahora. Johnston de vuelta para Buchanan. Y Buchanan va a volver con la haría. Y fíjense cómo toca. Nos estamos poniendo al nivel de Bélgica. Bueno, no sé si tanto. Pero quedamos frente a frente con el arco. Y Osorio no puede chuntarle al arco. Porque si iba al arco, era gol. Pero bueno, fue afuera. Y acá, en la falta que habíamos visto al principio de la maniobra, le amonestan a Merten. Siguen tocando con lujos los belgas. Vanaken abre por la derecha. Tira un centro. Vanaken con una volea. No pasa nada. Y así termina el primer tiempo. Cero a cero. No con muchas situaciones de peligro. Pero sí con un Bélgica que quiere demostrar su nivel. Y que quiere más de lo que ha conseguido en los últimos tiempos. Y acá Lukaku va a abrir el marcador. Apenas iniciado el segundo tiempo. De hecho, no lo postré. Pero creo que sacamos nosotros. La perdemos inmediatamente. Y de eso viene el gol de Romero Lukaku. Que llega al Mundial un poco tocado por lesiones. No está en su mejor estado físico. Pero a mí me encanta Lukaku. Me parece un tremendo goleador. Un nuevo físico poderoso como los que ya no se estiran tanto. Como Harry Kane. Como Haaland. Ahora sí. Capaz que se estire de vuelta. Bueno, acá viene de vuelta para Lukaku. Pasa atrás con Tielemans. Borian. La tapa en este caso. Pero ahora Bélgica sí. No solo haciendo toques y demás. Miren cómo pasa Mertens. Miren cómo toca ahí Meunier. Le agarra Lukaku. Tielemans. Mertens. Mertens. Se saca a dos jugadores de encima. Tira para atrás y Lukaku con una tremenda bolea. Y acá se venía la noche. 15 minutos del segundo tiempo. Y 2 a 0 para Bélgica. Parecía irremontable esto. Como digo, Bélgica no solo ya eran toques. Sino realidades concretas. Con situaciones de peligro. Acá van 25 minutos del segundo tiempo. Y se viene una jugada abierta por izquierda. El centro. ¡La bolea! La bolea a la pirota. La tijera. Y Courtois. Otra cosa que tiene un gran arquero. Bueno, acá Johnston la recupera en nuestra área. Excelente barrida que se queda con el balón. Y empieza un contragolpe. Sí, señores. Contragolpe. Ustedes. Me callo y ustedes simplemente vean. Y ya saben lo que puede pasar. Davis por izquierda. Va a tirar al centro Davis. No, va a jugar. Sí, tira al centro. Se ensucia un poquito porque la sacan. Pero Davis vuelve. Jonathan David. Y el goleador de Canadá. Con el 2 a 1. Nos pone en juego de vuelta. Faltan solo 10 minutos. Difícil conseguir algo de este partido. Pero por lo menos estábamos en lugar. Y fíjense cómo Canadá toque y toque. Y con muchas pases. En el gol de recién se ensució un poquito con ese cabezazo que la sacó. Pero terminó siendo gol igual. Y acá de vuelta. La clave estaba por la izquierda parece. Y Piet lo deja solo. Solo a Osorio. Y define. Y pone el 2 a 2 con 4 minutos por jugar nada más. Esto es un resultado tremendo para Canadá. Como digo, no es el debut absoluto en mundiales. Porque ya jugó el 86. Pero sí es el debut en este mundial después de 30 y pico de años. 36 para ser exactos. Y conseguían, si se cierra este puntito. El primer punto para Canadá en mundiales. Y fíjense que antes del final íbamos a tener una más para ganarlo. Osorio. Bueno, un poco ambicioso. Tirarse tan lejos. Pero conseguíamos el 2 a 2 excelente resultado para Canadá. Y en cuanto a Brasil, en el 2014 jugamos con Brasil. En el 2018 decidimos no hacerlo. Acá volvemos a decir hacerlo. Porque si no, jugamos con pocos equipos. Bueno, a mí me gusta estar en todos los grupos. En el único grupo donde no vamos a estar es en el D. Porque no hay ningún latinoamericano. El de Francia, Dinamarca, etc. Y acá empezaba el partido. Y Tiago Silva comenta un penal que fue falta. Pero si ustedes miran recién, vuelvan para atrás el video. Van a ver que fue afuera del área. El jugador serbio cae dentro del área. Pero la falta fue afuera. Bueno, a Tadic mucho no le va a importar. Y define al medio. Medio picado el balón. Yo me juego a un costado. Y bueno, 1 a 0 para Serbia en 3 minutos, 4 minutos íbamos. Y acá, de vuelta. Bueno, tiene una delantera tremenda Serbia. Pero yo igual, en cuanto al mundial en sí. Y bueno, acá la tapa muy bien Alisson. Creo que Serbia va a quedar afuera. Porque, bueno, el poderío de Brasil es indudable. El máximo candidato a ganar el mundial. Y Suiza para mí es un excelente equipo. Bueno, acá Vinicius deja en el camino a uno. Se mete en el área. Nadie más le sale. Y gol de Vinicius Junior. ¿Será este el mundial de Vinicius? Yo voy a dar una opinión un poco controversial. Pero a mí Vinicius Junior no me parece un jugador. Es muy buen jugador. Pero no me parece que vaya a ser estrella mundial. Porque tiene mucha velocidad. Mucha gambeta. Pero no juega en equipo. Me parece que no está a la altura de otros jugadores que están surgiendo. Como Jack Rillich. Bueno, otros más. Y acá Serbia se viene de vuelta a Blaovic. Blaovic. Miren por dónde se cierra. Después Lázovic. De vuelta para Blaovic. De un ángulo muy complicado. Muy cerrado. Donde Alisson quizá debería haber podido hacer algo. Fíjense que la pelota le pasa por debajo del brazo. Se ponen 2 a 1 antes del cierre del primer tiempo. Pero Brasil va a tener una más. Fabinho. Para Neymar. Y acá para Danilo. 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 Lúkic lo deja solo a Blaovic. Que no sé por qué hace eso. Pero Tadic igual dice gracias. Y otra vez está Serbia al frente. Tres veces al frente en este partido Serbia. Y Brasil. A ver. Ustedes están viendo el resumen. Brasil jugó muy bien. Jugamos muy bien con Brasil. Y generamos situaciones de peligro. Pero es como que Serbia llegaba y era gol. Y nosotros no podíamos tener esa situación que fuera tan clara como para meterlo. Aunque siempre estábamos volviendo. Y con respecto a eso. Bueno. Alexandro para Vinicius. De Takpaquetá para Neymar. Y gol. 3 a 3. 3 a 3. Por eso les digo. Siempre terminamos volviendo. Con esta caminata medio bailecito de Neymar. Y nos ponemos 3 a 3. Todavía quedaba muchísimo tiempo. Porque iban apenas 8 minutos del segundo tiempo. Así que teníamos. Podíamos perderlo. Podíamos ganarlo. Pero un partidazo ya. 3 a 3. No recuerdo. Sí. Perdón. El mundial pasado. Portugal y España terminaron 3 a 3. Pero no es que no es muy frecuente un resultado así en mundiales. Y ahora se viene Danilo por la derecha. A ver. Lo queríamos ganar. Danilo. Danilo. Y lo tiene solo a Neymar en el centro. Pero no lo vimos. Fabiño acá. Neymar ya estaba marcado. Pero llega Vinicius. 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 Con ese toquecito en vez de fusilarlo al arquero. Bueno. La toca Dimitrovic. Y la manda al córner. Y acá queda Neymar. Y Dimitrovic responde. Quizá debería haber definido al otro palo. Pero bueno. Ya Brasil. Como les digo. Insinuaba que debería estar ganando. ¿No? Es lo que les decía. Acá la tapa muy bien Dimitrovic. Y ahora se viene Serbia. Kostic. Kostic para Blaovic. Como les digo. Los tres delanteros. Blaovic. Jovic y Tadic son tremendos. Los de Serbia. Kostic para Blaovic. Lo va a dejar de vuelta Jovic. Perdón. Palo. Pero Tadic en el rebote. Algo parecido al segundo gol nuestro. Donde la tapa el arquero. No el palo. Y después la define de volea el que llega. Fíjense que nuestro déficit está en la defensa. Lo cual es extraño. Porque Brasil tiene buenos defensores. Pero están quedando solos los jugadores de Serbia. Al margen de que son buenísimos el triente. Y acá una falta de Alexandro. Sí fue falta. Sí fue de atrás. Pero debería haber sido amarilla a mi criterio. Acá hubo dos fallas gruesas del árbitro. Primero el penal. Que para mí fue fuera del área. Lo pueden volver al video y mirarlo. Y acá esta. Ahora la vamos a repetir. Fíjense si es falta. Pero es para amarilla. ¿Qué opinan ustedes? Los escucho en los comentarios. Aquí abajo. Bueno ya con un hombre menos. Iba a ser difícil remontar este partido. Pero íbamos a tener una más. Fíjense el tiempo. Tres minutos adicionados. Estaban cumpliendo acá. El árbitro nos deja seguir. Va a abrir el Jesus. Y viene Militao. Militao que es un defensor. Pero bueno. Si hubiese sido un delantero. Quizás hubiese definido mejor la tapa. El arquero. Y Brasil pierde el candidato. Bueno. Miren. Casemiro va a quedar algo más. Militao. Y ahora Neymar. Neymar pero de un ángulo complicado. No va a llegar a hacer nada. Y va a terminar el partido. Brasil. El gran candidato. Quiere de su primer partido en el Mundial. Creo que no pasa esto. No sé desde cuándo. Que yo recuerde siempre. 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 Brasil gana sus primeros partidos en Mundiales. Tadic con tres goles. Y el hat-trick. Tremendo lo de Brasil. Pero tenemos dos partidos para recuperarnos. Se acerca el arranque del partido. Es una ocasión especial para estas dos selecciones que hoy empiezan su camino en el Mundial de Qatar. Bueno y aquí en el estadio Luzá. Cabani va a empezar por ahora en el banco. Y va a empezar Darwin Núñez que está teniendo muy buen presente en su club. Acá va el verde. Tremenda promesa de Uruguay. Darwin Núñez y el arquero de Corea que la saca al córner. Diecinueve minutos y por ahora todo de la celeste. Acá. Acá. Esto es muy bueno porque se ve la estirada del arquero. Y que iba muy bien posicionado el disparo de Darwin Núñez. Bueno. Primera aproximación de los surcoreanos. Este. Juan Uyyo. La va a tirar para Juan Hichan. Y primera aproximación de Corea en 40 minutos del primer tiempo. Gol de Corea. Fíjense que ha sido una constante. Con España, Costa Rica empezamos perdiendo. Con Canadá contra Bélgica empezamos perdiendo. Con Brasil contra Serbia empezamos perdiendo. Acá también empezamos perdiendo. Pero hasta ahora tuvimos un empate, un triunfo y una derrota. No sé que va a salir esto pero va a tener que quebrar esa paridad. Salvo que empatemos. Pero acá va el verde. Va el verde de zurda. Fíjense que nos habían hecho el gol a los 40 minutos. La respuesta fue rápida de Uruguay. Y nos fuimos al descanso empatando 1 a 1 y no perdiendo. Acá Bentancur sale el ex hombre de Boca. Juventus, Núñez, Oliveira para Derrascaeta. De vuelta para Bentancur. Toca y toca a Uruguay. Y Valverde. Valverde va a tener la segunda. No. Toca para Darwin Núñez de Taco. Y después Luis Suárez que quiere su primer gol. Se la tapa el arquero. Pero ya está avisando Luis Suárez. Torreira para Valverde. Naita Nández, Cavani. Luis Suárez. Y sí. Gol de Luisito Suárez. 2 a 1 pone las cosas en su lugar Uruguay. Fíjense que habíamos tenido muchísimas situaciones de peligro. Corea solo había tenido una que fue el gol. Una llegada a un gol 100% de efectividad. Pero Uruguay, como les digo, pone las cosas en su lugar con Luisito Suárez. Y este Hyper Motion que nos muestra acá detalles del tiro. Me gusta bastante esto del Hyper Motion. Pero bueno. Se va a venir Corea. Perdiendo. Estaban obligados a salir a buscar algo más. No les sirve perder. Además es un grupo, si bien gana, es el rival de ellos. Acá pegan el palo, la pelota. Pero tienen que sacar puntos de Uruguay y de Portugal. Porque si no, no clasifican acá. Una jugada muy sucia. Le pegan la espalda. ¿Se acuerdan del gol de Cristiano Ronaldo? Que le pegan en la nuca contra Corea del Norte. Bueno. Acá le pegan la espalda. Queda ahí. Pero en definitiva no pasa más nada. Uruguay gana su primer partido 2 a 1. Y nosotros llegamos hasta el final de nuestro video. Si les gustó, por favor, dan clic en me gusta. Agregan a los favoritos. Nos veremos en el siguiente donde empezaremos la segunda fecha de esta fase de grupos del mundial. Nos vemos. Hasta pronto.